¿Qué tal compañeros de Blender Hoy? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy muy satisfecho. La verdad es que en estas últimas semanas he podido disfrutar muchísimo gracias a la participación de compañeros que no conocía hasta hace muy pocos días y que gracias al primer encuentro de personas de la comunidad o pertenecientes a la comunidad Blender Hoy pues he tenido la satisfacción de poder trabajar con ellos, de compartir experiencias y la verdad es que yo era en la comunidad Blender el que menos sabía y me han aceptado realmente bien hemos compartido risas, hemos compartido experiencias a través del primer encuentro tuvimos la oportunidad de conocernos y se ha creado, como bien sabéis, un rinconcito que, bueno, está a golpe de link se utiliza el programa que utilizamos en su día en la videoconferencia pero con un interfaz más completo, se llama Riot y lo único que tienes que hacer para darte de alta, tan siquiera tienes que instalar nada es pulsar el enlace que te vamos a facilitar y, bueno, no sé si lo podéis ver y directamente accedéis a esta entrada en la que ya en la actualidad somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre ellos está Neo, que es José Saúl Martín Cebus PVTR Corps Álvaro Celis que se ha incorporado hace muy poquito Álvaro, ¿qué tal? Muy agradecido espero que lo disfrutes como el resto de los que estamos formando parte de la comunidad de forma muy activa porque antes era trabajar en solitario escuchando música, oyendo la tele ahora ya no es eso, ahora va más allá es trabajar y de fondo, si te apetece participar, participas pero tienes a una comunidad como si tuvieras a un compañero en un seminario en un curso de Blender, a tu lado con el que poder compartir experiencias, hacerle preguntas y siempre están ahí esos compañeros para ayudarte yo creo que el denominador común de los pocos que conformamos la comunidad a fecha de hoy el rincón que hemos creado virtual con el que se pueden compartir tu propia pantalla para enseñar una propuesta, algún trabajo, para resolverle alguna duda al compañero para que te la resuelvan a ti hemos creado un rincón en el que si entráis insisto, sin necesidad de instalar absolutamente nada que es un alucinante del caso tenéis acceso a charlas, de chats por escrito, por voz podéis compartir vuestro escritorio podéis hablar, ahora han incorporado para aquellos que no pueden hablar incluso un sistema de voz asistido que además hay una tal Paula, una tal Martina a mí me encanta Paula es una de las cosas que más me gusta que han incorporado concretamente el show que está al corriente de todo esto de unirnos a través de videoconferencia en tiempo real y compartir conocimientos es el que se está encargando de gestionar todo el servicio de videoconferencia bueno y aquí estamos si os dais cuenta pues ahora en tiempo real los he muteado los he silenciado está en este momento PVT Corps está en este momento San Martín y bueno como veis pues están haciendo cada uno de ellos sus pruebas aquí no sé si voy a poder compartir son cosas que pasan del directo porque yo no voy a editar este vídeo este vídeo se queda tal y como está bueno pues como veis ahora está haciendo de un modelo antiguo está haciendo su propio render y bueno si yo quisiera hacer alguna pregunta con respecto a los nodos él por supuesto que no tendría ninguna dificultad ni problema porque para eso estamos en la comunidad para ayudarnos para decirme pues mira Neuser sabéis que me llamo Alberto pero bueno Alberto Neuser que esto se hace de esta forma y he aprendido más estos días compañeros que en los tres meses que llevo con Blender pero quiero deciros que la curva de aprendizaje como es tan intuitiva como hay tanta ayuda por parte de nosotros de los que tenemos predisposición para ayudarnos yo creo que en semanas aprendes lo que en años ¿sabes? y bueno ha sido tal aceptación y también nos lo pasamos en este rincón de gente de Blender hoy que incluso nos hemos metido no sé cómo saldrá pero nos hemos metido de lleno en un desafío en el desafío concretamente que que nos propone Unity la comunidad de Unity se llama Neon Challenge y bueno queremos hacer una mini producción ahora os digo una cosa el fin de todo no es ganar un desafío porque muchos de nosotros tenemos familias otros estudios otros todo familia y estudios tenemos poquito tiempo la idea es aprender la idea es convivir con una comunidad con la que te sientes identificado y aquí la encontrarás yo creo que eso hacía falta gracias a Pablo Vázquez nos ha dado la oportunidad de a través de su blog unirnos y eso ha sido una de las cosas más grandes que yo he tenido en este momento que estoy teniendo que estoy disfrutando de lleno de hecho hasta veces no nos damos cuenta y tenemos familia y se nos hacen no todos los días por supuesto pero se nos han hecho hasta las 4 o las 5 de la madrugada o sea fijaos como está la cosa bueno en definitiva que me ando por las ramas que sepáis que estáis invitados al rincón este que está un golpe de enlace simplemente un clic os dais un de alta con un nombre con un nick y me parece que hay una clave no sé ya no recuerdo cuando me di de alta porque yo ya entro como veis simplemente tengo un enlace en el escritorio que le llamo Riot y entro de forma directa y y bueno pues estamos ya todos los compañeros allí con los brazos abiertos para echarnos un capote es muy importante también el espíritu que hay de compartir conocimientos y la calidad humana que se respira en esa sala casi todos yo creo que la gente que ha entrado compartimos el mismo espíritu de de no tener cierta envidia porque uno sabe más que otro no, no todo lo contrario es envidia sana de que bien lo hace quiero tener la oportunidad de saber si ese compañero me puede ayudar y por supuesto que están ahí para para ayudarte yo soy el que menos sabe pero también os puedo ayudar en otras cosas que no sean en Blender tal vez pero os puedo ayudar y eso es un poquito el espíritu ¿vale? quería deciros que es para lo que estamos grabando esto que me enrollo me lío de hecho de hecho los compañeros muchas veces cuando yo estoy hablando hablo tantas cosas que parezco el abuelo cebolleta ¿no? pero pero es que tienen razón el segundo encuentro de la comunidad de Blender hoy al igual que hicimos el primer encuentro está programado para este viernes de esta semana que ya entra a las 9 y media concretamente voy a darme la vuelta viernes 12 de enero a las 9 y media tomaros nota viernes 12 de enero a las 9 y media allí estaremos y esta vez va a ser más que una presentación porque hemos preparado para vosotros compañeros varios tutoriales que considero que son muy interesantes cada uno de los compañeros domina en cierto modo no es que se haya especializado sino que domina dentro de Blender pues una materia más que otra es normal ¿no? y hemos preparado contenidos muy interesantes el primero de ellos como erosionar y desgastar un objeto con un material ¿vale? tal vez luego me riñan y me digan no es así era bueno en principio como erosionar y desgastar un objeto con un material creo que es así y tiene muy buena pinta porque la persona que es muy modesta que lo va a impartir ese pequeño espacio es un pequeño mini tutorial tiene un nivel muy bueno PVTR Corros buena persona y buen profesional el segundo no sé si por este orden pero el segundo vamos a tener el gusto de de ver un señor que que le pega mucho al modelado orgánico y que nos va a explicar un add-on que él utiliza junto con alguna de sus técnicas para retopología para hacer retopología como bien sabéis para los que no lo saben el retopo como dicen amigablemente como dice Diego de de Pichel o de On el retopo consiste en pasar imágenes de alta resolución a baja resolución con una malla bien organizada a ser posible utilizando quads ¿vale? cuadrados una malla cuadrada en tercer lugar y como digo yo no menos importante por supuesto que no todos son importantes Cebus que además de tener nos ha demostrado en estos días que es una persona que tiene muy buenos conocimientos de programación gente muy humilde nos va a hacer un modelo que controla muchísimo de hard surface seguro que nos sorprende está preparando la pieza para todos vosotros por último en cuanto a mini tutoriales voy a hacer yo el que menos sabe un mini tutorial que considero que es muy interesante además apuntaré de cuál ha sido mi fuente de inspiración porque mi fuente de inspiración es un maestro de cómo hacer objetos automáticos muy pero que muy interesante vi como Houdini lo hacía y exportaba parámetros de objetos es decir un objeto automático puede ser una vivienda una casa que con diferentes parámetros pues hacer la teja más larga tal bueno pues eso también se puede hacer con Blender y no os quiero dar más pistas espero que vosotros aguantéis hasta el final y os gusten los contenidos y para finalizar ya no en cuanto a mini tutoriales con la gente que se vaya incorporando nueva sí que nos gustaría pues conocerlos hemos invitado a varios compañeros a través de Blender Hoy no voy a poner nombre porque prefiero que se quede de forma anónima y si podemos ver algún making of de alguno de sus trabajos que se han publicado para nosotros sería un escándalo es decir sería un éxito total éramos en este rinconcito cuatro personas en la actualidad somos siete y alguien que no conozco que puede ser el octavo que es un tal punto si ese tal punto nos da la satisfacción de decirnos quién es yo se lo agradecería se dio de alta como punto siempre estamos un poco con la broma porque nos reímos muchísimo también los compañeros de quién es él soy yo y punto ¿no? bueno pues si podéis dejar un comentario de quién es punto saldremos un poquito de esta duda ¿no? duda razonable y duda generalizada de estos días ¿quién será punto? ¿quién ha entrado y se ha dado de alta como punto? lo dicho un fuerte abrazo nos vemos repito tomad nota este viernes día 12 se me cae todo este viernes día 12 a las 9 y media no dejéis pasar esta gran oportunidad estamos para ayudarnos un fuertísimo abrazo compañeros nos vemos